¿Qué es el embajador de la juventud? La juventud va a ser la que nos va a ir a representar a Mendoza, donde hay también un trabajo similar. Los chicos vienen trabajando todo el año con diversos proyectos y notamos que en las escuelas trabajan un montón en todo lo que es este tipo de actividades. Entonces queremos siempre demostrar que la juventud tiene mucho contenido y tiene muchos proyectos y mucha visión, que es lo que hoy, por ejemplo, a nosotros nos está marcando mucho del trabajo dentro del municipio. Muchos de lo que son proyectos de trabajo de huertas orgánicas, trabajo comunitario y sobre todo el cuidado del medio ambiente. Que es lo que los chicos están haciendo mucho foco en eso, en la reducción de la cantidad de residuos, en el cuidado, por ejemplo, de las corillas del cigarrillo, en los ambientes públicos. Porque, bueno, los fumadores se fueron trasladando de los ambientes cerrados a los ambientes abiertos y públicos, debido a las ordenanzas, etc. Entonces, bueno, ahora hay un problema con todo lo que es la contaminación que produce la corilla del cigarrillo. Va a ser esto el día 13, viernes 13, por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la Escuela Nacional, en el Zoom del Colegio Nacional. Ahí vamos a estar con un jurado, con un escribano, donde se va a determinar a través de un puntaje y se va a tener en cuenta lo que va a ser presentación de proyecto, oratoria, tipo de proyecto, si es inclusivo o no. Y de ahí en más se decidirá cuál va a ser el proyecto más completo para poder ser enviado a Mendoza para el 21 de septiembre. Hay 20 escuelas encriptas. Hay muchas escuelas que han seguido con su formato clásico. Igual hay unas escuelas de distrito de lo que es Rey y Reina, por ejemplo, Real del Padre, Salto de las Rosas. Han seguido con ese formato, pero lo toman de un formato más costumbrista y más de un festejo de lo que es el mes del estudiante que como una competencia de belleza, en realidad es algo más participativo. Aunque el nombre sea el mismo, ellos tienen, claro, han cambiado el concepto y van a ir amoldándose este nuevo concepto que tenemos aquí de la embajadora y la embajadora estudiantil. El Día del Estudiantes vamos a estar realizando actividades en el Parque Politerigoyen a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar con números locales, con patio de comidas y, bueno, vamos a tener la sorpresa de un show nacional.